Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón, soy feliz con la vida que Cristo me dio.